Nosotros lo esperábamos, lo decíamos, que no íbamos a encontrar un partido así, difícil, que no te concede espacio, que se encierran atrás, que son fuertes físicamente. También tuvimos la mala suerte de que nos empataron rápido cuando le hicimos el primer gol, que ahí era el momento que ellos se habían desordenado un poquito y podríamos llegar a encontrar los espacios. Ellos no empataron rápido y eso hizo que se vuelvan a cerrar otra vez y en el segundo tiempo ya era descalado la manera de jugar de ellos y de estar en el área los once. Fede y esperanza. Sí, tranquilidad. Ahora tranquilidad y pensar que recién es el primer partido. Se vienen días duros, pero hay que estar tranquilos. Hicimos todos los méritos para ganarlo y no lo pudimos hacer. Es difícil, nunca es fácil jugar el primer partido del Mundial. Y nada, hay que seguir. Sos uno de los más experimentados del plantel, uno de los que va a hablar seguro ahora adentro. ¿Cómo se levanta el ánimo? No, hay que seguir. Esto recién empieza y no está permitido caerse. Creo que sabíamos de la dificultad ante un rival que defiende con toda gente muy atrás, muy juntita. Hemos tenido nuestras situaciones, no ha sido nuestro día y bueno, cuando no tenés el día cuesta. Le dimos una opción y media de gol y concretaron y bueno, ahí se hizo todo más cuesta arriba. Islandia se tiró a defender todo el partido y bueno, sabíamos que podían hacer un gol en pelota parada y tirando pelotazos y segunda jugada. Pero bueno, es así el fútbol y nada, ahora hay que seguir y pensar en Croacia. Se te notó muy rápido en la resolución del gol. Además, te sacaste ese estigma que hablaban del tema del gol del Mundial. Contame cómo lo viviste y más allá del resultado. Obviamente, siempre es lindo marcar y más en un Mundial, pero como te digo, era lindo poder ganar, pero bueno, esto es así. Y nada, ahora pensar en Croacia y la verdad que nada, todavía falta. ¿Estaba claro que iba a ser duro el campeonato para todos? Sí, va a ser. A ver, el campeonato del mundo siempre, todos los partidos son difíciles y más el primer partido. La ansiedad, los nervios de los dos equipos y bueno, la verdad que creo que hemos jugado bien, pero bueno, a veces la suerte no nos acompaña, pero bueno, hay que seguir.